5.34 minutos, estamos de vuelta en hoy mismo, gracias por continuar con nosotros, vamos con las informaciones que traen los diarios en su portada este día martes, vamos a iniciar con el listing diario. El decano de la prensa nacional dice que dura respuesta el presidente de la república tras críticas del canciller de Haití, la república dominicana suspende visado, esa es la información principal incluso en el digital y en el impreso porque el impreso no ha llegado a los estudios de color visión, pero lo tenemos por aquí de una u otra manera, dice que el consejo nacional de migración auditará extranjeros que fueron regularizados en plan migratorio, también dice que operación larva una red que funcionaba como las mafias italianas o las mafias sicilianas que no es lo mismo porque la siciliana incluso es mucho más agresiva y Sicilia es una región de Italia. También dice el periódico Listín Diario que la serie mundial va hoy, el sexto partido de la serie mundial será esta noche en Houston, Abinader destituye a la gobernadora de Samana Elsa León, según un decreto publicado en el día de ayer, nos los envió el señor Orjito Taveras de la Dirección de Prensa y Comunicaciones de la Presidencia de la República. Son las informaciones, Johanna, más importantes en el periódico Listín Diario de la fecha, continuamos con el hoy. Así es, dice el periódico Hoy de esta fecha, vamos a entrar acá para buscar el actualizado del día de hoy, dice, Haití dice, RD enfrenta problemas de inseguridad, no, no, es que el tema de lo haitíano es una cosa increíble. Ay, Dios mío. Salud notifica 809 casos COVID, tres muertes, empresas ligadas a senador Victoria Hayek han vendido al estado más de 500 millones de pesos, son las principales informaciones, Edward, del periódico Hoy de este martes, vamos a continuar con el Caribe. El Caribe dice que sube tensión en la frontera y se agrían relaciones entre República Dominicana y Haití. El INABI suspende a su encargado jurídico, solo el 30% de policías expulsados van a la justicia. Distrito Industrial, listo, un proyecto rezagado. Bueno, toda la información más importante se trata del tema de la tensión en la frontera. El país despliega 12 mil militares con avión supertucano y varios helicópteros, entre otras informaciones. Johanna, continúa con el día. Así es, dice el día de esta fecha que el Abinader exige a potencias actuar ante crisis haitiana, afirma que endurecerá las medidas migratorias. Canciller Haití reacciona afirmando que en RD también hay criminalidad. Subsidios a combustibles drenan arcas del gobierno. Este año han destinado 12 mil millones a evitar alzas. La gobernadora de Samaná fue destituida. La gobernadora de Samaná, ay Dios mío, la gobernadora de Samaná había dicho que iba a hacer una fiesta, que iba a hacer una fiesta por cada muerto COVID que no tuviera vacunado. Oh. Sí. ¿Hay hijos por eso? Sí, eso fue lo que ella dijo. Ella se tomó muy en serio todo esto de la resolución del ministerio, todo el tema COVID, ella se lo tomó muy en serio, entonces parece que no le gustó que la persona parece que no estaban acudiendo a vacunarse, entonces dijo que iba a hacer una fiesta por los muertos del COVID que no tenían vacuna, la señora Elsa de León. Entonces el presidente... Tomó carta en el asunto. El vegeto se la llevó el día de ayer. Ay Dios mío, el decreto no dice quién la sustituirá, pero doña Elsa, no hay que tomarse la vida tan en serio, doña Elsa. Se la llevó el presidente ayer. La licitación del almuerzo escolar es investigada. Hay un tema ahí. Municipio Jarabacoa no está listo para un turismo repentino. Cuenta con ventajas y desventajas para un desarrollo sostenible. En el espectáculo, Raúl Di Blasio confiesa su experiencia con la pandemia. La foto central del día, el COVID-19 en hospitales, la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos para pacientes de COVID va en aumento en los hospitales. Entonces, esa es la información. Estas son las informaciones principales del día. Don Edo, vamos con Diario Libre. Así es. El Diario Libre rápidamente dice que el tema haitiano toma carácter de urgencia para gobierno nacional. Turismo alza vuelo en octubre a niveles históricos. La humanidad ante la crisis climática. También dice que el COVID-19 elevó sus cifras en el mes de octubre. Operación Larva deja al descubierto. Mafia familiar. Entre otras informaciones. Continuamos y concluimos con el nuevo diario. Así es. Vamos a concluir con el nuevo diario. Dice que Abinader pide a potencias actuar con urgencia en Haití. Refuerzan la frontera. El presidente Abinader llamó ayer a la comunidad internacional a actuar con urgencia en Haití. Y en particular se dirigió a Estados Unidos, Canadá, Francia y la Unión Europea. Mientras, el ejército dominicano ha desplegado 12 mil militares en la frontera. Los jesuitas haitianos advierten de una crisis humanitaria. Pero sus naciones celebraron ayer su tradicional fiesta de vudú. Presidente destituye a la gobernadora de Samaná. Celebraría la muerte de los no vacunados. Morrison dice gobierno no ha aumentado tarifas. Pacto eléctrico ordena desmontar subsidio. Diputados difieren y creen. Es reforma disfrazada. La foto central del nuevo diario inaugura en la decimosexta conferencia de Uniore en República Dominicana. País Anfitrión coincide con sus 30 aniversarios. Quedó inaugurada ayer la decimoquinta, es 5, Giovanna, no es 6, conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que es la Uniore. Un evento que coincide con el 30 aniversario de la creación de la entidad que agrupa a 33 organismos electorales. En esta ocasión con República Dominicana como país anfitrión, representada por la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. La actividad que concluye hoy y se celebra en un hotel de aquí de la ciudad, reúne las delegaciones de más de 19 países, miembros de la entidad. La Junta Central Electoral y el TC ocupan la presidencia del organismo electoral. Estas son las informaciones, don Eduardo, del nuevo diario de este martes, martes 2 de noviembre.